¡Feliz! 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 Y ahora... ...y hoy es su cumpleaños Todos te felicitan y tú no estás presente Esa felicidad, felicidad, visita más Que lo dice San Antonio, no hay más Pensar en este día es tristeza para mí Todos ríes, todos cantan de mi felicidad Yo te quiero muy callado Con mi copa en la mano Viviendo la alegría ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está el amor? Y tres, una, pues amo Jijí, ra, jijí, ra, jijí, ra ¿Qué es eso? Por favor La mano, arriba, la mano, arriba ¡Venga, la mano, arriba! ¡Sanlu, mi hija! ¡Venga, sabor! ¡La comida, cálcula! ¡Por favor! ¡Y ahora! Ya son las doce y hoy es tu cumpleaños Todos te felicitan y tú no estás presente ¡Eso! ¡Calle, fiel, a producciones! ¡Sabor! Y me interesa en este día De tristeza para mí En todos ríes, todos cantan Para mí, felicidad Yo me quedo muy callando Con mi copa en la mano Viviendo la alegría ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está el amor? ¡Oh, amor! ¡Ay, Dios! ¡Qué rico! Seguimos oirando, seguimos ozando Y esta maravillosa Los amigos de todos los barrios Y esta linda de Vitaco y la cartera central Ahora Y viene otro tremendo éxito La familia Cárdenas ¡Qué maravilloso! Con cariño Y ahora ¡Vaya a ser la familia Vila! ¡Ese chirip, vecina! ¡Mi muchacha bancario! ¡Uh! ¡Sanlu, salud! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Buenas calles, Yanet! ¡Qué marido, mi marido! ¡Ay, don, te la fue! Cuando me vaya yo de tu lado Nunca te olvides de mi cariño Me vaya yo de tu lado Nunca te olvides de mi cariño Que te aborren por el sincero y nunca corren con mi fe Que te aborren por el sincero y nunca corren con mi fe Que te aborren por el sincero y nunca corren con mi fe Que te aborren por el sincero y nunca corren con mi fe Que te aborren por el sincero y nunca corren con mi fe Que te aborren por el sincero y nunca corren con mi fe Que te aborren por el sincero y nunca corren con mi fe Que te aborren por el sincero y nunca corren con mi fe Sea sola para ti, sea sola para ti RICO SABURRRRRRRRRRRR